Presenta Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros para disfrutar de los paisajes más espectaculares de Italia, Eslovenia y Croacia. Pensá que antes el leñador cortaba con un hacha cada árbol y después tenía que trozarlo, sacarlo de la rama, cortar los pedazos. Esta máquina te hace todo ese trabajo en unos pocos segundos. Levanta de unos 1.800 kilos más o menos. Tiene un botón de emergencia que lo aprieta cuando yo vaya a romper todo. Corta el árbol y cuando lo tiene en el aire, en el momento ya lo empieza a pelar antes que caiga. Corta el árbol y cuando lo tiene en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. Corta el árbol y cuando lo tiene en el aire, en el aire, en el aire. Corta el árbol y cuando lo tiene en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. En el aire, 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 en el aire. Nació un leñador que en ese momento tenía que sobrevivir con su familia. Esta es una historia de una persona que en un momento muy difícil y con prácticamente ningún recurso, logró llegar a construir maquinaria que superó incluso a las grandes compañías. Y esta es una historia en donde un maestro de escuela se convirtió en el mayor accionista de una de las empresas de maquinaria pesada más grande del mundo. Esta es una historia, además, del pensamiento, la superación y la confianza. Es la historia de vida de la gente de Finlandia. Los bosques de Finlandia son espectaculares. De hecho, más del 70% de la superficie de este país está cubierta por bosques. Es la mayor área de Europa cubierta por árboles. Y estos árboles son naturales. Son nativos muchos, como estos pinos, pero además se van replantando a medida que se cortan. Porque la madera es una de las industrias principales de Finlandia. Se plantan más árboles de los que se pueden cortar. Es así que el bosque va creciendo a pesar de que cortar árboles es una de las industrias fundamentales del país. Esto habla también de la forma de pensar que tiene este pueblo, que de hecho está catalogado como la gente más feliz del mundo. Tiene una de las mejores educaciones del planeta. Es uno de los lugares más seguros para vivir. Y además, por ejemplo, es uno de los sitios donde se respira el aire más limpio de Europa. Y el agua es una de las más cristalinas del mundo. Vamos a ver cómo funcionan estas máquinas impresionantes que pueden cortar, trozar y dejar un bosque completo pronto para ser cargado. Y además vamos a ver si me dejan manejar alguna. Ahora está cargando. Y esto es lo que voy a tener que hacer yo en un momento. Espero no romper la mano. Y cuesta unos 450, 500 mil dólares la máquina. Así que no tiene razón. Y espero que tenga seguro. Aquí está el botón. Ah, tiene un botón de emergencia que lo aprieta cuando yo vaya a romper todo. Todo está parado. Y ahora vamos a ver cómo se construyen estas máquinas. Tengamos en cuenta que están hechas de miles de partes y cada una de estas partes puede o construirse en este lugar o venir de otra empresa, de otra fábrica que se instaló alrededor. Tengamos en cuenta también que estamos en un pueblo chico en el interior de Finlandia. No es una gran ciudad donde las fábricas se instalen y los componentes se consiguen de forma común. O sea que todo esto se creó alrededor de una industria que fue además creada por un simple leñador hace muchos años atrás. Que tuvo la idea de construir su propia máquina para mejorar las que le vendían en el mercado. Su primera máquina le llevó nueve meses. La construyó con un amigo en su garaje, en su galpón. Y así terminó. Este es un ejemplo de que cuando se tiene motivación y ganas, las cosas se pueden hacer muy bien. Así que a partir de ahora vamos a empezar a ver cómo estas partes se transforman en una máquina que puede llegar a cortar un árbol, sacarle las ramas, pelar el tronco y dejarlo pronto en partes en pocos segundos. En la fábrica hay partes que se hacen a mano, pero otras que las hacen los robots. Por ejemplo, aquí están trabajando manualmente y en este otro lado hay un robot. Pero aunque los robots pueden hacer gran parte del trabajo, sin embargo, no se puede reemplazar la mano del hombre calificada que hace los pequeños detalles y sobre todo controla y analiza la calidad final. Por encima nuestro corren los rieles. A medida que se van armando las piezas, se va montando la máquina principal que corre a través de estos rieles. Hay otro lado en donde hay una cinta que va transportando las partes más grandes hasta que finalmente se llega a terminar la máquina que sale por el otro lado. Este tipo de cadena de producción fue creada por Henry Ford. Ford en su momento ideó esta solución en donde por un lado empezaban a entrar las partes y a medida que iba avanzando lentamente, en ese caso la producción de un auto o de un vehículo, se iba terminando para llegar al final y salir pronto. Esta cadena de montaje generó menores costos y mayor velocidad. A partir de ese momento se revolucionó la industria y hoy todas las fábricas trabajan de esta manera. Desde los autos, como lo hacía Henry Ford, hasta las grandes máquinas como estas que llegan a cortar árboles en pocos segundos. Esta es la máquina que corta el árbol. En realidad, la máquina lo corta, lo agarra y después le saca la cascara, le saca las ramas y lo va cortando en partes. Los deja pronto para que después la grúa los levante y los cargue. Son dos máquinas diferentes. Esta es la cosechadora y el otro es el cargador. Ahora están bajando el árbol. Pensá que antes el leñador cortaba con un hacha cada árbol y después tenía que trozarlo, sacarlo de las ramas, cortar los pedazos. Esta máquina te hace todo ese trabajo en unos pocos segundos. Saca el árbol de cero, lo deja pelado y cortado y listo para cargar. Bueno, si contamos que además la segunda máquina lo carga en pocos minutos y lo lleva hacia el destino donde lo van a levantar, en pocos minutos te puede sacar los árboles de un área muy grande. Tiene ocho ruedas. Entonces está pensada para que trabaje en todo tipo de condiciones. Tengamos en cuenta que acá ahora es verano, pero en invierno hay un metro y medio, dos metros de nieve, 35 grados bajo cero y la mayoría del tiempo de su oscuridad y estas máquinas trabajan en esas condiciones. O sea, prácticamente hasta la mitad cubiertas de nieve y siguen cortando árboles de la misma manera en que lo vemos ahora. Lo más increíble es que a pesar de la cantidad de árboles que se cortan con esta tecnología, en Finlandia los bosques siguen aumentando porque las personas plantan más árboles de los que cortan. ¿Cómo calcula para qué lado cae el árbol? Es algo que me estoy preguntando desde que lo empecé a ver. Porque claro, lo corta y en el momento el árbol empieza a caer. Se ve que hacia donde empuja cae hacia el otro lado. Corta el árbol y cuando lo tiene en el aire, en el momento ya lo empieza a pelar antes de que caiga. Es impresionante. Corta el árbol. y acá vemos como las piezas ya se van terminando aquí por ejemplo están las grúas ya montadas y esperando para armarse en la máquina principal de este otro lado están terminando las cabinas que están colocando el cableado y más allá están los componentes electrónicos todo esperando a ser ensamblado para que la máquina finalmente salga por el otro lado de la fábrica acá ya viene el chasis pronto estos chasis están esperando a colocar el motor por ejemplo lo que vemos atrás son radiadores grandes radiadores porque esta máquina trabaja con mucha potencia y acá están ensamblando el motor sobre el chasis en este caso es una parte de la máquina que vemos que tiene cuatro ruedas y las máquinas pueden tener 6 u 8 y esto nos da una idea del tamaño que tiene al final esta máquina pueden levantar casi dos toneladas de una sola vez solamente moviendo estos pequeños joysticks que están en el asiento así que para simplemente cortar un árbol levantar o cargar un camión entero solamente hay que hacer un pequeño movimiento del dedo y esto se logra con mucha tecnología esto parece una parte de la película transforme pero no es un cabezal esta es la máquina que hace todo el trabajo aprieta el árbol lo levanta lo corta le saca la corteza y lo deja en pedazos pronto para cargar esta es la máquina y este es el cabezal con estos rodillos lo vamos viendo y además con esto corta todas las ramas queda pelado lo atrozando con una sierra que tiene dentro pero además tiene otra función esto que vemos aquí es un fungicida cuando el cabezal corta el árbol vemos que deja un color azulado este color es el fungicida que lo aplica en spray en el mismo momento en que lo está cortando y eso es porque en este lugar hay un hongo que es perjudiciar para los árboles ese hongo se mete a través del tronco cuando hay un corte va por las raíces y contamina otros árboles del bosque por lo tanto pueden formar un bosque entero con el corte de los árboles esta máquina al aplicar el fungicida evita esa propagación esta es una de las partes finales que se ensamblan en la mano el ensamblaje de las máquinas no se puede dar si no están todas las piezas ordenadas y lo que vemos acá es un enorme depósito de partes eso que se está moviendo es un robot de hecho hay varios robots en distintas líneas que trabajan con coordenadas cada una de las partes de las piezas sean pequeñas o grandes que ingresan a esta fábrica se depositan con una coordenada o sea con un número en el espacio ese número detectado por estos robots y cada vez que se necesita una nueva pieza para ensamblar la máquina el robot automáticamente busca las coordenadas lo saca de este depósito y lo coloca en el lugar en donde los operarios o los robots lo van a montar es un proceso totalmente automatizado que permite ganar tiempo en la línea de producción que tiene dos controles dos joysticks izquierda y derecha bien bien, y ahora, ah, bien, tiramos el telescopio, ok, ahora, up, up, bien, no rompí nada, bueno, no lo hice tan mal, no rompí la máquina, levanta unos 1800 kilos más o menos, puede colocar varios troncos a la vez, esta máquina está hecha para cargar los troncos que se cortan y llevarlos hasta la orilla del camino, y después se los llevan los camiones. Y así es como se hace, de verdad. Y si hay un preciso motor, acá hay cientos, pero literalmente cientos de motores para elegir, estos vienen de Alemania. Esta es la pequeña gomería de la fábrica, es la cadena de montaje de las ruedas. Acá, por ejemplo, tenemos un juego de ruedas de la máquina, son ocho, y tienen una altura aproximadamente de un metro y medio cada una. Estas ruedas, tengamos en cuenta, que son las responsables de mover por el terreno, muchas veces inclinado, con un metro y medio de nieve, o con barro, toneladas y toneladas de la maquinaria, más el peso de la carga de los árboles. Así que soportan mucho, pero mucho trabajo. Y al final, después de miles de horas de trabajo y desarrollo de tecnología, la máquina queda pronta. Sale al final de la línea de producción. Esta fábrica produce unas 1.300 máquinas al año, que, para tener una idea, en destino final, valen aproximadamente medio millón de dólares cada una. O sea que factura aproximadamente unos 600 millones de dólares al año, y esto se va a incrementar según sus propias predicciones. El accionista principal, el dueño de esta fábrica, es un maestro de escuela, que sigue viviendo en este lugar, en una casa de madera igual a las del resto de la población. Su abuelo construyó la casa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estaban esos momentos de vivir aquí? Bueno, es una condición difícil, porque perdimos la guerra, perdimos la independencia, y el gobierno dejó a la gente un pequeño tierra, un propio tierra. Era difícil vivir porque perdieron la guerra, y el gobierno le dio a las personas un pequeño pedazo de tierra. No había nada más que árboles, entonces hay que imaginarse en esa época, trabajando con las manos, no había electricidad, y tenían que hacer todo con sus manos, construir, cortar los árboles, construir su casa, todo con las manos. Esto también fue típico, cuando no estén en la casa, ponen una escoba, así los vecinos saben que no hay nadie, y no vienen a tomar café. Y las puertas siempre estaban abiertas, no nos cerramos el auto, no nos cerramos las casas. ¿Y aún hoy? Sí, aún hoy. Nunca cierran la conllave las casas, ni los autos, siempre está todo abierto. Y no hay puestas, no hay rejas, no hay nada. ¿Y es seguro vivir aquí en la ciudad? ¿Y en la ciudad es lo mismo? En la ciudad es diferente, pero me encanta vivir en el país. Es algo que puedes poner el precio, es la libertad que puedes dejar las puertas abiertas. Todavía viven con la libertad de dejar las puertas abiertas. Vive con su familia igual que como lo hacía con sus padres y como lo hicieron sus abuelos, con orígenes muy humildes. Maneja en verano un auto del año 70 que él mismo repara y que apenas le entran los cambios. ¿Por qué sigue viviendo así? Según él cuenta, para mantener los valores que le dio su familia y así transmitírselos a sus hijos. Y además, por una razón fundamental. Es amigo de sus vecinos, duerme con la puerta sin llave y deja el auto abierto. Algo que ni todo el dinero del mundo puede llegar a comprar. El 5 de abril podés viajar junto a nosotros. Nos vamos al sur de Italia, Eslovenia y sus impresionantes cavernas. Y algunos de los paisajes más espectaculares del mundo en los parques nacionales de Croacia. Carrasco Viajes, ponemos el mundo en tus manos. Hoy empieza el año nuevo en Asia y estamos yendo hacia el barrio de Caosán. Esta zona se conoce porque es un lugar de mochileros, de gente joven, pero además en esta fecha en todas las grandes ciudades hacen la fiesta del agua, o sea, tiran agua a todo el mundo que pasa. Para llegar a este lugar tenemos dos opciones, tenemos tres en realidad, una es el tranvío elevado, la otra son los tuk tuks, las motos que te llevan atrás como en un carro, y la tercera es un taxi. La más barata de todas y la más efectiva es el taxi, porque los tuk tuk hay que regatear el precio y generalmente te piden más de lo que saldría del trayecto, pero bueno, es más pintoresco, es una opción, además si uno quiere mojarse va en tuk tuk porque es abierto y seguramente alguien te va a tirar agua. El taxi tiene varias formas de tomarse, por ejemplo, si uno se sube un taxi en la calle seguramente termine pagando mucho más del valor, porque a pesar de tener taxímetro, los taxistas siempre regatean y ofrecen el trayecto por un precio muy superior. El trayecto que estamos haciendo nosotros ahora, cuando me subí al taxi el taxista me pidió 200 watts, cuando le pedí que prenda el taxímetro me rebajó a la mitad, le insistí que prenda el taxímetro y lo prendió con un número muy superior a la bajada de bandera. Le volví a pedir que lo prendiera normal y en ese momento sí puso la bajada de bandera, o sea que el trayecto me va a salir aproximadamente unos 60 o 70 watts contra los 200 que pedía inicialmente. A pesar de que los taxis aquí son regulados y tienen un taxímetro que marca el recorrido, también hay que regatearlo y hay que conocer cómo funciona para no pagar 3, 4 o 5 veces más el valor. La cantidad de gente que hay en este lugar, a ver, vamos a salir de acá, porque el taxi paró en el medio de la avenida. Y esto es Khao San, es la zona donde hay muchos bares, muchos hoteles y sobre todo es el sitio donde viene la gente joven que se hospeda en Bangkok. Vamos a ver si logramos cruzar ahora. Dos millones de tuk tuk, cinco millones de personas. Y ya veo que muchos están mojados, así que hay que prepararse. Todos los tuk tuk tienen luces de colores, están ambientados como si fueran una discoteca. Y estas son las calles, vamos a ver qué hay. Noten el detalle de que todo el mundo tiene una pistola de agua y todo el mundo tiene el celular colgando con una bolsa para que no se mojue. Así que prepararse para el agua. Acá empieza. De acá para allá es un barrio entero donde no cabe un alfiler. Todo el mundo sale mojado y todos van preparados con su pistola de agua o las cosas adentro de una bolsa estanca. Así que yo voy a ver dónde meto todo esto porque me van a empapar. Pero vamos para ahí. Tenemos que llegar a la calle Caosan. Los carteles van indicando, pero para llegar hay que entrar en el barrio. Y el barrio es por pasadizos como estos donde hay miles de personas. Apenas se puede caminar y todos quieren llegar al lugar donde está la fiesta. Así que vamos a seguir a la multitud, vamos a dejar que nos arrastren. Y a ver si podemos llegar. Parece un laberinto. Es insoportable la humedad. Y todavía no llegamos ni a la mitad. Llegamos a la locura. Vean lo que es esto. Para allá y para allá. Bueno, esta es la fiesta del año nuevo. Ah, es mancón. Ah, está impresionante. Ay, ay, ay. Si venís acá, tenés que estar preparado para que te empapen. No te podés alojar con nadie porque todo el mundo está en eso. Miren lo que es este bolito. Desde arriba está tirando agua. Y esto es la calle Cabo San. Hay cientos de bares. ¿Qué tal tiempo está eso? Hay cientos de bares. Cuando no es año nuevo, como hoy es año nuevo, ¿no? Cuando no es año nuevo, esto es un lugar que igual tiene movimiento. Igual tiene movimiento. Ah, Dios mío. Igual tiene movimiento porque es la zona donde están los pubs. Y cada uno de estos lugares, además, son hoteles. Esta zona está reconocida como el lugar de los mochileros. Tiene mucha gente joven. Y por eso, también, durante esta fecha de año nuevo, se cierra toda la calle. Muy ancha. Se cierra la calle y es el sitio elegido para los festejos. Y esto recién empieza. Parece que allá hay más. Bueno, estamos llegando a la zona. A la zona donde se concentra la mayor cantidad de gente. Y hay música en la calle. ¡Ay, qué hirvido! ¡Ay, le pone lleno al agua! Igual hay como 40 grados, pero el agua fría en la espalda no está muy buena. ¡Ay, le pone lleno al agua! Es peor que la lluvia, esto. Es que si pudés lloraste la cantidad de agua, se podés llegar a recibir en dos metros de calle. ¡Ay! 40 grados de calor, no importa el agua. Esto es solo unos metros de calle. Esto es solo unos metros de calle. Es todo así del barrio. Así que vamos a dar la vuelta para ver qué hay del otro lado. Esto es una locura. El Año Nuevo en Asia se festeja con agua. Pero no se festeja con un poco de agua. Es impresionante la cantidad, citros, miles de litros de agua que se tira por esta calle. Y recién estoy entrando, recién estoy entrando a la zona de los festejos. Máres, discotecas, puestos callejero de comida, de bebida y millones de personas de todas las edades tirando agua por la calle. Así se festeja el Año Nuevo. Así se festeja el Año Nuevo en Tailandia. En Movistar siempre están pensando en vos. Por eso lanzaron los nuevos planes gigantes Full, que traen roaming incluido, para que estés siempre conectado, estés donde estés. Y Movistar Play con Netflix gratis, para que tengas el mejor entretenimiento en tu celular y en cualquier dispositivo. Movistar, elegí todo. Y ahora es el momento de recomendarte a Compaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos tus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Y hablando de cuota, si te afilias ahora, comenzás a pagar recién en el mes de febrero. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Padres e hijos sin límite de integrantes, todo el año, una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo es otra cosa. No, me parece que es afecto como de la zona del agua. ¿Dónde? ¿De qué zona del agua? ¡No! 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 Ya no me baño hoy cuando llegue, que increíble esto, recién empieza, esto es recién, son las 7, 8 de la noche y recién está empezando, esto dura hasta altas horas de la madrugada. Bueno, acá tampoco lo podemos refugiar porque tira el agua en todos lados. Hay decenas de bares como este, donde la gente toma cerveza y otra bebida. Y además carga agua de vuelta para volver a la casa. ¡Vamos a la calle! La gente le tira agua hasta la policía, no hay ningún respeto, no hay ninguna clase de respeto, acá vale todo. Ahora estamos en Pat Pong, esta es otra zona donde hay bares, pero estos bares son un poco diferentes. Este lugar generalmente es conocido como la zona roja, aunque es muy turístico, ¿no? Encontramos familias y hoy en especial, celebrando el año nuevo, encontramos mucha gente tirando agua. Esto que estamos viendo acá, que es un cabaret. Esto que estamos viendo acá, que es un cabaret. Todos estos boliches que vemos acá no son familiares, digamos, ¿no? Aquí hay chicas, chicos y chicas, chicos que están trabajando. Bueno, como en general pasa en Tailandia, ¿no? Este tipo de comercio, de comercio de diversión, vamos a llamarlo así, está mezclado con la vida cotidiana y en este caso con la celebración del año nuevo que atrae a millones de personas. Y atrae a millones de personas, entre los cuales se encuentran los que vienen a divertirse sanamente y también los que vienen a comprar otro tipo de... Acá estamos frente a uno de los antros. Pero la gente no discrimina, ¿no? No, 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 no. Y a mojarse. Cuando sé que es, pero a todo el mundo le ponen eso en la cara. No quiero preguntar qué había allá dentro de ese baño. Y esto es Pat Pong. Es la segunda opción si uno quiere vida nocturna. La primera es la zona de los mochileros, un poco más distendida con gente joven y sobre todo con bares, que son bares. Pat Pong es también. Es una zona de gente joven, pero los bares aquí no solamente son bares, son lugares donde uno puede conseguir otro tipo de cosas. Sobre todo con las chicas o los chicos que trabajan adentro de esos bares. Están básicamente incluidos como discotecas a go-go, que son donde bailan las mujeres en el caño. Así que las dos opciones ya están cubiertas. No vamos a dormir porque mañana seguimos recorriendo Tailandia. No. No. Si hay algo que tiene este sitio Es que todos los días y las noches son disfrutables Porque no llueve Además la temperatura es muy agradable a lo largo de todo el año Por lo tanto uno tiene la seguridad De que va a aprovechar absolutamente toda su estadía Durante el día hay muchas cosas que hacer Pero durante la noche también este sitio está acondicionado Para tener muchas actividades Recordemos que aquí viene el turismo de todas partes del mundo Y ahora estamos en un lugar impresionante Es una sucesión de patios enormes Acondicionados al estilo árabe Con todo tipo de construcciones que representan Los edificios que se encuentran desde hace cientos de años atrás Y por supuesto representa la cultura local Así que vamos a empezar a recorrer Y ahora llegamos a uno de los patios más grandes La música y el ambiente empezó a cambiar Y está por empezar el baile de la danza del viento Todos, prácticamente el 100% de las personas Hombres y mujeres Fuman shisha La shisha es esta, la pipa de agua Que se prepara de esta forma Se le pone carbón Aquí lo mantienen durante toda la noche Y debajo una piedra de tabaco Así que el humo pasa por el agua Y después se fuma Hay dos formas Una es mantenerlo en la boca para sentir el sabor Y la otra es aspirar el humo Uno de los cuidados más importantes Que tiene que tener un encantador de serpientes Es con la distancia Tienen que saber exactamente a qué distancia colocarse Ya que la cobra solo es capaz de extenderse A un tercio de su longitud cada vez Por lo tanto esa es la medida que utilizan Y como los movimientos son tan rápidos El entrenamiento para medir en el momento Esa distancia es fundamental Y si la serpiente tiene veneno Puede llegar a definir el límite Entre la vida y la muerte E'a normale y la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video